No puedo salir, no de qué valí, no puedo salir No puedo salir, no de qué valí, no puedo salir No puedo salir, no de qué valí, no puedo salir Quiero enseñar la ventana de mi Padre genial No puedo salir, no de qué valí, no puedo salir No puedo salir, no de qué valí, no de qué valí, no de qué valí, no de qué valí No puedo salir, no de qué valí, no de qué valí No puedo salir, no de qué valí, no de qué valí No puedo salir, 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 no de qué valí